Yo no sé si usted ha asistido anteriormente a las reuniones que hemos hecho. Desde hace semana y media venimos avisando de que el torneo es muy duro, es muy fuerte, es muy agotador. Y ya hemos encontrado en muchos de nuestros muchachos algunos indicios de fatiga. Entonces, por eso son los cambios. Tenemos herramientas estadísticas que miden cuestiones físicas, que nos van avisando algunas situaciones. Y el torneo se juega domingo, miércoles, domingo. A nosotros nos va a tocar domingo, miércoles, sábado, domingo, sábado, martes. No hay cuerpo que lo aguante. No hay cuerpo que lo aguante. Y nosotros creemos que tenemos una gran planilla de jugadores. Por eso están en Zapriza. Y por eso tomamos la decisión de quién tiene que jugar y quién tiene que esperar un poco y descansar un poco.